hola qué tal a todos y todo mil continuamos con este let play de donkey kong returns en la consola wii y seguimos aquí donde dejamos el anterior vídeo ya sabéis que habíamos terminado esta pantalla la 25 pulpo peleón con bastante dificultades y siguiendo aquí adelante hacia la parte del jefe final nos encontramos el 27 o las hostiles pero si conseguimos si hicimos en la parte 25 pulpo peleón vamos a volver atrás se ha desbloqueado esta parte 26 cetáceos cerúleos vaya nombre tiene bueno está la que nos toca vamos allá vamos a jugar objeto volvemos a no usar porque seguimos sin tener creo que más adelante podremos conseguir objetos en las tiendas de clan o conseguir objetos o los íbamos encontrando el momento no encontrará nada y bueno ya estamos aquí primero no la nadie de primeras y nos quedamos el primer cetáceo vale no ha acordado primero había que saltarles y luego que tal de rolando si puedo darle aquí que pasa nada mierda estoy un poco despistado también lo digo eh esto la arena no se cae para caer abajo ¿qué hace? ¿me tira algo que es de allí? vale eh zona oculta para conseguir los látanos seguramente vale eh zona oculta para conseguir los látanos se le digo que es que había que conseguirlos todos vale ya me he caído mierda casi son jodidísimas las fases de bonus podrían ser un poquito más fáciles la verdad para poder conseguirlas son jodidísimas vale joder según me he salido vale esto no se rompía encima por aquí atrás me dispara ¿no? son jodidísimas pero soy malísimo que también puede ser y aquí que pasa ah que es una ballena vamos a poder pasar anda guay guay macho que malo soy tío tenía en el otro capítulo joder otra vez a empezar de nuevo esto es lo que mejor ahora vamos a ver si por lo menos conservo allí no coño al principio hay que saltarle joder otra vez el mismo fallo tío pues lo voy a intentar otra vez además con Diddy yo creo que es más fácil vale joder había salto encima de la plataforma tío y se ha caído tío joder bueno venga según ruedo venga yo me da la mierda del cetáceo como pone en el título la mierda del cetáceo como pone en el título vale Vale. Y me da. Mierda, me salte la caja. Mierda, no, al otro. Nadie me ha hecho. Bueno, 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 bueno. Alas, se va a apagar. Aquí me dejan. ¿Esto lo puedo coger o algo? ¿Tirarlo? No. Ah, bueno. Ah, que son como bolos. Me dan la monedita. ¡Uy! El punto, menos mal que ya había llegado al punto de control. ¡Eh! A ver si puedo tirarlos todos. Bueno. Si los tiros todos a la vez, supongo que me dan la moneda. Hay un montón de cofres, ¿eh? ¡Joder, tío! Es que... De todas formas, también os digo. El mando este de la Wii, el nunchaku este cuadrado, que también es que es peroso. ¡Joder, injusto! Me doy, llego, y me doy con el que agrega. Claro, tienes que ir jugando con la cruceta. ¡Uf! ¡Casi me muerto otra vez! ¡Pu! ¡Ah! ¡Bua! 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 Bueno Ahora con Dil Tenía que saltar y saltar hacia arriba Para coger la pieza Pero Hostias Uf Lo he hecho en plan Como mola Es como lo montó No llego No llego No te puedes entretener Nada, 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 nada Absolutamente nada Joder Como me jode Va a aparecer aquí Vale Me voy con el cangrejo Joder, tronco Pero vamos a ver, tío Qué malo, tío No se puede ser La vida más malo que yo Es imposible Ay Cogí Todos los platanacos Que me paso, chaval Ahora sí Esto que... Ah No Joder, tío Es que salto encima Esto que corre Porque no te puedes entretener a nada Uy, malo mío Este... Uf, casi me caigo La letra Me cago en la puta ¿Qué guapa, no? Que guapa, no? Uf... Mano... Basta en extremos de acá de acá y de acá toma por quince bueno por lo menos hemos cogido de capo con plátanos bueno al final nos ha costado demasiado pero sí es verdad que vamos viendo como el juego poco a poco se va poniendo más jodido más jodido más jodido más difícil aunque con paciencia con tranquilidad lo va sacando pero es verdad que bueno es complicadito las plataformas bueno aquí hacemos un puente rápido desde el 26 cetáceos pero celuleos 25 pulpo peleón y nos vamos al 27 o las hostiles justamente después de final vamos a jugar vamos a aprovechar este ya será el último nivel más complicado todavía yo creo que este me va a gustar tiene bien que van a ser o las salparemos de una a otra nos pillan otro una está tropical esto que se podía coger o algo a ver tengo que ver a ver qué va a hacer esto qué y tengo que ocultarme detrás de la piedra justo cuando llegan las olas de momento no parece difícil la cabeza sí pero todos los plátanos ahora no claro ahora ya pierdo la letra porque no puedo saltar a por ella espera espera no cuando viene el enemigo se lo cargan pero espera 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 no no tienes que saltar el enemigo para poder saltar más y coger la letra joder macho son cómplices complicado o sea uno o coges cosas y te arriesgas a que te maten vale uno coges cosas y arriesgas a que te maten o dos pasas de todo y avanzas para conseguir el nivel como veis avanzando para conseguir el nivel y ésta se rompe avanzando para llegar al final del nivel pues pierdes todo esto que es joder macho que ya estaba ahí madre mía tío que desesperación por dios no me están en el de en 39 vidas y no sé ni para qué le dan los plátanos porque luego los pierdo y no 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 llego, no llego Me cago en la puta, tío Y es que te doy el interruptor ¿Pero el interruptor para qué? ¿Para poner las paredes o para qué es? Porque es que no lo entiendo Tienes operaciones, eh, de nivel Vale Joder, tronco Es que de todas formas sales con dos vidas Nada más, con los dos corazones Y es que te los quitan enseguida Qué desesperación de verdad de nivel Vale, a mí me interesa Este ¡Oh, mierda, macho! Joder, es que no da tiempo, tío ¡Oh, oh! Qué desesperación, por Dios Es que no puedes hacer nada No puedes conseguir absolutamente nada Porque no te da tiempo, tío Es bien, que sacas todos los plátanos Y los echas todos fuera ¡Wow, wow, wow! ¡Uf, casi mal! Así que ya Vale, ahora consigo la... Eso para qué es Si no se levanta ¡Uf, de milagro! Vale, era para conseguir las monedas ¡Uf, casi me caigo otra, eh! Así consigo ya Pero no me da tiempo, tío ¿Te has visto que es una más larga? ¡Buah, tío! De verdad Bueno, pues ya está Se acabó El margen A tomar por culo Se acabó el margen, ¿no? Porque es que no puedo estar tres días ¡Hala! No, vamos para adelante ¡Eh, no! Ahora, un momento ¡Eh! ¡Pero qué coño! ¡Buah, chaval! ¡Hostia puta! ¡Tronco el donkey con de los cojones! No pensaba No me acordaba que fuera tan difícil ¡Joder, macho! Si yo me acuerdo Cuando lo jugué en la Nintendo 64 Bueno, tío Era un crío Yo sé que tenía 8 o 9 años No me pareció tan complicado Claro Es que, ¿y dónde salto? ¿Dónde la ola que me mate? Tenía que saltar encima otra vez El cangrejo Madre mía Madre mía, chaval ¿Cómo conseguir el nivel? Madre mía Esto ni me había salido, chaval No, no, no No quiero usarlo No quiero usarlo Sí, joder No necesito como completar el nivel Si sé completarlo El caso es que es complicadísimo Madre mía, esto ya está sudando aquí No, no quiero que ir No quiero usarlo No quiero usarlo No quiero usarlo No llego, no llego, no llego, tío Dios, que desesperación, chaval de nivel Olas hostiles, dice, me cago en la puta Y ya voy a saco, eh, que no voy a conseguir nada Voy a saco a terminarlo No quiero... Vale, vale Os juro que voy a saco a terminarlo Que me da igual los plátanos y todo Joder, tronco Es increíble, es increíble Es que esto mejoró un montón en un let's play Porque claro, ver un let's play 10 minutos en el mismo sitio Es, o sea, desesperante Pero es que más desesperante, pues, o sea, estoy pasándolo yo, tío O sea, es que Desesperado, sudando, tío, aquí Para pasarle la mierda del nivel, colega Qué puta ruina de nivel, de verdad Venga, o sea, justo salgo, tío Y no te pasa de terminar la ola Y me da la ola también Y es que ya me pasa todo Todo lo que puede pasar en el juego, pasa Venga, hombre, tío, es que ya se está cachondeando de mí O sea, ya es que me estoy poniendo de mala hostia, tío Pero muy en serio, eh Me cago en la puta, tío Vale, no, cojo una letra ¿Para qué? Madre mía, tío O sea, te lo juro, yo creo que con 8 o 9 años Yo esto no me lo puedo pasar Como al revés, o lo mismo Cuando eres pequeño te pasan las cosas mejor, más fácil Y este es el que hay que ir corriendo, pero a todos Y espérate que no hay punto de control todavía ¿Sabes? Que es que es lo gracioso Eh, aquí hay algo ¿No? Uy, se me va a faltar para darle mirar la ola Bueno, el punto de control es cuando quieran, eh No hay prisa Vale Bueno, esto parece más fácil, por lo menos Esto, joder, espera si salgas Esperas y avanzas Hostia, es que Uf, qué coña Vámonos, Didi Uy, adentro otra vez Esto Con Didi por lo menos tienes 4 vidas Hostia, cerca Dejo que me la he tirado Aquí no puedo cubrir Esa piedra se supone me puedo cubrir Si no me dan Y salto Aquí, se supone, ¿no? A ver, aquí estoy cerca del punto de control Ah, vale Si me agacho me puedo cubrir Miralo Me mata Uy, Dios Uy, Dios Por cierto, ahora no lo llevo ahí Ah, mierda Mierda, tronco Pero es que Pero qué desesperante Por Dios Para vos Dios, tío Por favor Es increíble Uf, madre No, no, no he pillado ahora Ahí de milagro Qué desesperación Voy a intentar una vez más Una vez más Solo La última Y lo dejamos Voy Estoy concentrado Por eso no hablo Uf Uf Madre mía Me ha salido Perfecto Vamos Me oculto Me oculto No avanzo No me la juego Uy Y va a salitar Pero vamos a ver Pero qué coño Tiene la mierda De la sepia Esa tío Que revienta No puedo Pisarlas Bueno, nada O sea, directamente Lo voy a dejar aquí No lo voy a hacer más largo Lo dejo Espero que os haya gustado Que supongo que no Y en el siguiente capítulo Sigo Ya hasta cojo la La niebla del globo este Vean y hasta aquí Otra cita Bueno, lo dicho Que nada, lo dejo Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle a like, favoritos Y comentad Y me voy súper Ofrustadísimo Con este juego Que estoy hasta la polla Que no me va a pasar la partida Bueno, lo dicho Un saludo Chao